¿Todo esto me toca prenderme? Oye, ya estamos grabando ¿Qué tal, amiguitos de tu? Yo soy Charly007 Iniciamos con viernes de videoblogs Los hermanos Los adorables hermanos La verdad, la convivencia entre hermanos no ha sido fácil para muchos Siempre va a existir alguna diferencia O alguna rivalidad Pues la verdad, siempre me pago en la jeta por culpa de mi hermano Nadie ha dicho nada ¿Qué? ¿Por qué carajo se puso mi ropa? ¿O porque al uno le dan más libertad que al otro? Ya sabemos que es el preferido ¿Qué podemos hacer? Y con los bramotes preferidos, ya saben a qué me refiero El diario de Mariana Soy Mariana 20 de septiembre Te amaré por siempre Lamentablemente no me paraste bolas, no fuiste mío Oye, deja de echarte mi maquillaje Porque estás osmeando mi diario Devuélvemelo ya Pues no, no te lo voy a dar Ah, ¿no? Muchachos, van a ir a almorzar Muchachos Mariano del Perpetuo Socorro Flores del Campo Sánchez Medina Que hacen maquillado como una mujer No, mami, no fue culpa mía Fue Mariana que me obligó a maquillarme Si no me dijo que me iba a pegar Muy bonito Con que usted fue la que lo obligó a maquillarse Es mentira, mamá Él se echó mi maquillaje Y pues a partir de la fecha quedas castigada por un mes Sin salir los fines de semana con tus amigos ¿Y por qué me vas a castigar? Los papás suelen creerle más al hijo menor Incluso los padres pueden llegar a ser sobreprotectores con sus hijas Y si van a pedir permiso para salir con el novio Muy seguramente es con la condición que lleves a tu hermanito menor Difícilmente te van a dejar sola con tu amado Oye Mariana Por fin nos dejaron solitos en tu cuarto Tú sabes cuánto te amo, ¿cierto? Sí Incluso por ti sería capaz de traerte la luna del cielo a la tierra De atravesar todos los mares en busca de tu amor De aguantarme a la conchuda de mi suegra Ay, tan lindo Oye, ¿qué te pasa con mi mamá? ¿Y por qué tienes el cierre del pantalón abajo? Ay, es que se me dañó y se me olvidó mandar a arreglar Oye, ¿y no te gustas, eh? ¿Y acaso por qué me tomas? Tú ya sabes que hasta el matrimonio Oye, ya me entró frío Espérate y me pongo la chaqueta Matín, ven y te ayudo a subir la cremallera Oye, intenta darle pasito y después con fuerza Eso, así, dale con fuerza Eso, duro, duro Duro, duro Eso, sí, dale así Sí, ya casi, ya casi Justo en la infancia Oye, pero cuida y me pellizcas una Listo Ya le dañaste la infancia a tu hermano Ya que puedes hacer Y como ven, los malentendidos nunca pueden faltar en la familia Claro que con ese malentendido Que me escupa un pollito Pero ante todo, puedes insultarle Incluso pegarle todo lo que quieras Pero quien diga algo malo de él Seguramente estará malo Algunas veces tus hermanos se burlarán de ti Pero siempre sabrás que son chanzas entre hermanos Pero si eres de las que les gusta el perreo De seguro te hará falta un hermano como este Ay, Dani vino, mi cantante preferido Eh, baby, ya tú sabes Las letras de tus canciones Eres mi ídolo Y ahí, baby Como ya tú sabes Entendiste el mensaje Y aún así no sigues bailando Pues aquí me vas a tener con nuevas canciones Para que te sigas perreando Acá lo que pasa, mijo Mira que mi hermana no me dejó entrar a la pieza Y además está escuchando la música prohibida Mariana, el perpetuo socorro a Flores De Capo Sánchez Medina ¿Qué es lo que está pasando? ¿Me apagas esa música ya? Sí, ya lo apago ¿Está conveniente ahora? Escuchen pura basura Nada que ver con la música de antes Pero hay algo muy importante Que por más que pelees con tus hermanos Incluso hasta que se te pongan los calzones ¿Qué digo los calzones? Llegas en tus ahorros Pero siempre vas a saber Que cuentas con un confidente Que siempre va a estar ahí para escucharte Eh, también les quería presentar a mi hermana Hola, espero que se encuentren bien Oye, ¿qué opinas respecto a nuestra relación como hermanos? Tenemos una muy bonita relación Compartimos nuestros secretos Bueno, y hemos compartido momentos que nunca se olvidan Oye, ¿y qué tal he sido como hermano? No me hagas quedar mal Mmm... Yo no he sido ninguna perita en dulce, la verdad Ay, eso sí no Cuando él era pequeño Tengo que contarles unos secretos Cuando él lo tenía pequeño Cuando él era pequeño No le dejaba ver los peras más favoritos Como Dragon Ball Zeta Caballeros del Zodiaco Los hizo... ¡Vaya muerte! Gracias a ti por haberme invitado Y a usted les mando un gran beso Hasta la próxima Si mi hermano me invita Claro que sí Bueno, iniciamos con esa franja del amor Donde tú podrás enviarnos tus mensajes Y nosotros le haremos conocer a tu pareja cuanto la amas Ni importa en qué parte del mundo sea Recuérdalo El amor prevalece ante todo Bueno, y nos llega nuestro primer mensaje desde Costa Rica De un chico apasionado Su nombre es José Miguel Con un mensaje directamente para la chica de sus sueños Que la trasnocha Que lo hace suspirar Que desde que la vio No ha podido parar de pensar en ella Buenísimas preámbulos Este mensaje va dirigido para... Juz López Obviamente ella también es de Costa Rica Espero Juz Y puedas corresponder a su amor Ok, y si ustedes también quieren enviarle un mensaje a su pareja Y pues hacerlo público Como primero, dale like a mi página de Facebook Lo segundo, déjame un mensaje en la página de Facebook Relatándonos que sería lo más loco que serías capaz de hacer por tu pareja Y los mensajes más creativos los estaré escogiendo en el transcurso de la semana Para que así aparezcan en mis próximos videos Recuerda los pasos para salir seleccionado Haberle dado like a la página de Facebook Y por supuesto, compartirnos tu mensaje bien creativo Para que salgas elegido Bueno, y hasta aquí llegamos con este video Espero les haya gustado No olviden seguirme en mis redes sociales Facebook y Twitter Para que así estén enterados cuando yo suba contenido Y también me den sugerencias para hacer nuevos videos No siendo más, nos veremos hasta el próximo viernes Chao, pescado ¿Conquistar una chica? ¿Cómo contestar a una chica? Quizás todos los hombres nos hemos hecho esa pregunta alguna vez Así que hay que aprender a vestir Es muy importante O a desvecir Pues que ha sido posible Pues que yo la distinguiera Mi amor platónico Como lo pueden ver Y nada, pues Aquí les dejo con Ana Sofina Que les voy a enviar un gran saludo Bueno, les mando un saludo